¡Hola Capricornio! Hoy es martes 22 de septiembre de 2020 y ya es hora de que dejes atrás viejos patrones de conducta que hasta ahora no te han traído nada bueno, sólo desilusiones y tropiezos. Por ahora deberás enfocarte en descifrar qué es lo que de verdad te llena, qué quieres para tu vida en sí y sólo de esa forma lograrás identificar de forma puntual lo que deseas experimentar y lograr tanto a nivel profesional como personal, al entender que con problemas y discusiones no lograrás nada positivo, conseguir trascender a esos estados de ánimo y comportamientos que no te dejan ver del todo claro y darte cuenta al fin de que tienes todo lo que necesitas para ser más feliz de lo que eras consciente y estar agradecido o agradecida con el mismísimo universo, el tomarte precisamente el tiempo que necesitas para aclarar tu mente y pensar sobre todo aquello que resulta para ti importante, te ayudará a ir dejando de lado todo lo que no representa un progreso en tu vida como ser humano. Debes darte la oportunidad de aprovechar el tiempo y poner en práctica todas las habilidades con las que cuentas para forjarte un futuro fundamentado en buenas decisiones y procurando dedicarte a lo que verdaderamente te apasiona y reconforta como ser de luz que eres. Una vez que te veas como un triunfador o triunfadora y te aceptes como un ser de múltiples capacidades podrás salir adelante tal y como quieres y de ese modo ayudar de igual forma a las personas que hasta ahora te han dado su apoyo incondicional. Acuérdate que siempre que actúes desde el amor y la fortaleza espiritual misma todo lo que te propongas lograr lo vas a poder conseguir tal y como anhelas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud a veces esa incomodidad que sientes a nivel digestivo te hace pasar verdaderos malos ratos. Ya sabes qué hacer, no tienes idea de alguna forma qué es lo que puede sentarte bien, qué es lo que puede sentarte mal y debes ir un poco como a prueba y error probando qué elementos pues te sientan bien y cuáles no. Deberás ir sin duda alguna consulta médica cuando así lo decidas ya que podría si bien tratarse de algún problema a nivel estomacal o de gastritis directa por lo que tendrás que tener mucho cuidado y seguir las instrucciones médicas que te prescriban independientemente de lo que tengas con total madurez y consciencia teniendo siempre presente que tu salud es primordial y que sólo tú eres quien puede hacer todo lo que sea necesario para mantenerla y conservarla en perfecto estado. Para el tema laboral tu trabajo verídicamente te encanta pero esas diferencias que tienes con tu jefe te pueden hacer sentir a veces de un poquito de mal humor. Si bien sabes que debes hacer tu trabajo con eficiencia sin que importe nada más pero de verdad quieres conversar con tu superior y hacerle saber que quieres que entre vosotros las cosas vayan bien y se mantengan bien. Ya que eres de los que piensa que en el trabajo el buen ambiente laboral también es sumamente importante. Lo que piensas hacer es lo correcto ya que estar bien con tu superior y aclarar que las diferencias que tenéis no son relevantes va a ser muy positivo para ambos ya que lo importante deberá ser hacer bien el trabajo y que todo lo que se haga dentro de la empresa en la que trabajas salga a la perfección. Tu superior sabrá darte la razón y darse cuenta de que nada sirve discutir y mucho menos enojarse. Con comunicación acertada todo mejorará y saldrá a pedir de boca. Para el tema económico financiero el siempre procurar cuidar lo que ganas tus intereses financieros en general es y siempre será de vital importancia en tu anhelo por alcanzar y vivir una vida llena de comodidades y tranquilidad. Si le das la importancia que tiene el esfuerzo que haces como trabajador y por ende procuras invertir gastas el dinero que ganas en pro de tus beneficios todo va a ser muchísimo mejor muchísimo más estable y podrás lograr tu cometido por lo tanto tú puedes con ello y vamos y muchísimo más. Y para el tema del amor tu pareja te ha enseñado a amar sin límites la misma te ha ayudado a dejar tus miedos atrás y entregarte a lo que sientes sin ningún tipo de temor o recriminación lo que te ha hecho y hace sentir protegido protegida y lleno llena de expectativas en cuanto al futuro que vislumbras junto a ese ser tan especial que ha hecho salir de ti tu mejor versión como ser de amor y quieres ser para tu pareja lo que la misma es para ti. Una fuente inagotable de buenas energías y afecto. Cada día lo ves como la oportunidad perfecta de demostrarle a esa persona que amas ya sin reservas y agradecerle el haberle conocido y que el universo os haya juntado. Muy pronto recibirás noticias de algo que os gustará a ambos y que os hará reafirmar la creencia que ambos tenéis de vosotros mismos la cual puede ser un punto muy favorable. En cuanto al aspecto de los que podáis estar pasando algún tipo de problema como pareja ningún agobio porque todo va a salir genial a las mil maravillas. Y en cuanto al tema energético hoy tu energía está mediana con episodios de decaimiento en horas de la tarde. No debes dejar que factores externos y que no tienen nada que ver con lo que eres como ser humano se interpongan entre tus sueños y el camino que deberás caminar para cumplirlos. Mantente firme ante lo que deseas conseguir y sobre todo dale prioridad a lo que deseas tener como vida. En los momentos de dudas no olvides apoyarte en las fuerzas cósmicas y las buenas energías inminentes. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la prudencia con la que tratas de hacer las cosas es lo que te ha llevado a aprender significativas situaciones, significativos conocimientos, lo que te ha hecho tener una perspectiva mucho más positiva de lo que te sucede y de cada oportunidad de la cual eres protagonista de forma directa e indirecta. Y para el tema negativo lo que tienes que tener cuidado es con el egoísmo con el que personas que te son cercanas muchas veces te tratan, te sacan de tus casillas, pero capricornio, ¿por qué perder tiempo con cosas inocuas y en discusiones? No prestes atención a lo que no sea bueno y positivo para ti. También ten cuidado con el autoritarismo con el que a veces puede ser que caigas en estados transitorios. Te hace ver como una persona que es fría o distante cuando ciertamente no lo eres, eres uno de los signos más emocionales, lo que pasa es que no sueles hablar demasiado de tus sentimientos o de tus emociones. Deberás conducirte con cautela si no quieres herir a personas que te son vitales e importantes. Para el tema de los estudiantes debes poner un poco de tu parte si de verdad quieres cambiar tu realidad estudiantil para mejor. Deberás esforzarte más al respecto y entender que sólo estudiando y formándote como profesional podrás ver materializadas tus metas más grandes. Así que no lo dudes más y deja atrás esos comportamientos dubitativos en cuanto a los estudios que no te permiten avanzar tal y como deberías. Entrega lo mejor de ti a cada oportunidad porque tú puedes. Ahí es donde está el punto clave. Y en cuanto al tema de las compatibilidades hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar con personas del signo de Libra tienes un día fascinante, estable y con muy buena comunicación. Segundo lugar con personas del signo de Piscis tienes un día encantador, muy agradable y con una certeza absoluta. Y en tercer lugar con personas del signo de Aries te sientes muy bien, te sientes muy cómodo o cómoda, sientes que puedes junto a él o a ella con absolutamente todo. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de escorpio pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana Capricornio.